Hola, ¿cómo están? Hasta ahora se viene hablando que este virus, coronavirus o COVID-19, recién tiene menos de tres meses habitando el planeta. Y que por lo tanto es un virus desconocido que no se sabe las proporciones de qué es lo que pueda seguir en forma de su letalidad atacando a la humanidad. No, eso es lo que han venido diciendo hasta ahorita, todos, que es nuevo, que no se sabe, pero al mismo tiempo hacen cosas como que si supieran que ya es un hecho que esto va a pasar por culpa del coronavirus. Es decir, primero digo que no sé mucho de esta enfermedad porque es nueva, pero al mismo tiempo también digo, pero voy a hacer estas cosas porque sé que van a tener como consecuencia estas como marco del coronavirus. Eso no tiene pues ninguna lógica, ¿no? Pero es lo que está pasando en estos momentos. Yo he accedido y probablemente muchos, también no lo sé, la verdad no lo sé, pero por lo menos yo he encontrado y lo he colgado en mi página, una tabla de enfermedades. Lo han hecho como una escala de enfermedades en las que ponen número uno, número dos y tales enfermedades, tales enfermedades y que lo asumen como que las personas que sufren esas enfermedades son más vulnerables o menos vulnerables a contagiarse. Dentro de esta tabla de enfermedades, dentro de esta tabla de enfermedades, figuran la hipertensión, figura la diabetes, figura el asma, todas las enfermedades cardiovasculares, incluso ya es una redundancia porque la hipertensión pues es una enfermedad cardiovascular. Pero en fin, el sobrepeso y entonces la pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Por qué hacen esta escala de enfermedades con las personas pasibles de ellas más o menos que van a ser contagiadas por este coronavirus? Si están diciendo que es una enfermedad que es una enfermedad que recién la están conociendo, ¿cómo pueden afirmar algo de la que no saben? Ya, ahí está el primer, el contrasentido que no tiene un correlato con lo que están diciendo, ¿no? Bueno, porque no hay pues ningún estudio científico, porque es una enfermedad nueva, que afirme, asegure que las personas que sufren estas enfermedades preexistentes son pasibles a contagiarse en mayor grado que las que no sufren esto. ¿Ya? Porque es una enfermedad nueva, pues. Así lo dicen todos, todos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedes afirmar algo? Si ni, por favor, la ciencia médica ni la científica han emitido en ningún caso algo parecido a lo que ya hicieron, a lo que ya están haciendo acá. Esto es una prueba más, amigas y amigos, de que en realidad este virus, esta supuesta pandemia, el virus sí hay, lo que no hay es pandemia. Y es la excusa para sacar del mercado laboral, formal e informal, a la mayor cantidad de gente posible. Pónganse a pensar, ¿cuántas personas hipertensas hay en el mundo? ¿Cuántas personas hipertensas hay con diabetes, con sobrepeso, con asma, con problemas cardiovasculares, que dicho sea de paso son enfermedades que hoy en día son totalmente manejables? Son, no tienen cura, es verdad, pero que en el mercado farmacéutico hay una gran gama de pastillas que controlan y hacen que las personas que tienen esas enfermedades preexistentes lleven una vida normal y puedan trabajar. O sea, ¿qué cosa ha podido haber cambiado en dos meses, o ya va a ser un poco más desde que apareció esta supuesta pandemia, para que estas personas simplemente las borren laboralmente, las proscriban de poderla trabajar? Si, como todos dicen, es una enfermedad nueva, no se conoce, ¿cómo pueden afirmar algo que no conoces? O sea, te contradices. Y entonces, ¿a dónde arribo yo? Arribo a que lo que se busca es que en realidad la mayor cantidad de gente desaparezca de cualquier tipo de asistencia laboral por el hecho de trabajar. O sea, te quieren dejar en la pobreza, te quieren dejar en la miseria, te quieren dejar a que te mueras de hambre. Porque si no te van a dejar trabajar, porque esta escala de valores la van a aplicar al momento de pedir un trabajo o de querer trabajar, porque como eres posible de contagiarte, vas a contagiar al resto. Y por lo tanto no te van a permitir trabajar, ni en la informalidad ni en la formalidad. Te van a sacar del mercado laboral. Y eso es un atropello al derecho fundamental al trabajo, a la alimentación, al desarrollo de las personas. Y lo que más me sorprende, ya lo dije una vez, pero lo vuelvo a repetir, es cómo hemos podido tragarnos semejantes zapasos sin reclamar. Yo me pregunto ahora, ¿dónde están estos movimientos que durante más de tres años han copado las calles reclamando derechos, haciendo retroceder al congreso en leyes? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me viene a la mente este grupo Dignidad, Noa Keiko, una variedad de conglomerados sociales que se formaron. ¿Dónde están? ¿Por qué ahora no reclaman por estos derechos que son fundamentales? ¿Dónde están dejando sin ninguna razón en la miseria a la gente? Si a eso sumamos la suspensión perfecta de labores, que no es otra cosa que el despido arbitrario, que se suponía que solamente iba a ser en casos extremos, no, lo han hecho todos, todos. Pero, eso sí, millones de dólares les han dado, miles de millones, no solamente millones, les han dado para su rescate económico. Pero a nosotros, que nos maten, ya, eso es lo que está pasando en estos momentos. Y nadie está reclamando ni diciendo nada. Si se supone que es una enfermedad nueva, ¿cómo puedes tú afirmar que estas personas son más pasibles a contagiarse? ¿Cuál es la evidencia científica, médica? No la hay. Porque basándome en lo que tú dices, entonces las personas pueden trabajar, pues, pero simplemente no las van a dejar trabajar. Eso es lo que está pasando, amigas y amigos, en estos momentos. Y nadie está diciendo nada. El Congreso, por su parte, ha perdido, o mejor dicho, ha vuelto a retomar notoriedad, porque como el coronavirus todo lo absorbe, han estado desapercibidos para la prensa mediática. Porque, como repito, todo es ahora coronavirus, pero están cometiendo tropelías. Y aquí les hago un recuento rápido nomás. Uno, han retrocedido en la obligación de presentar declaración jurada de bienes. No están obligados ahora, lo han derogado eso. Si quieren lo presentan, si no quieren lo presentan, no lo presentan. O lo presentan internamente. Pero ya no es una obligatoriedad. ¿Qué otra cosa más han hecho? Han declarado legal los taxis colectivos. Pero sacan a Lima, como si con eso dijeran, no, pero en Lima no va a ser. Miren, a estas alturas, las ciudades del interior del país, demográficamente, han crecido tanto, que están casi a la par de la capital. O sea, el centralismo puede ser todavía económico. Sí, el centralismo todavía está vigente. Pero eso no quiere decir que en el interior del país los departamentos no estén con las mismas problemáticas que hay en la capital. En absoluto. Porque, como les digo, la explosión demográfica se ha dado en todo el Perú. No es solamente en Lima. Súmenle a eso que la gente está regresando a sus ciudades de origen. Porque los están botando el trabajo, pues. Los están botando el trabajo. Porque van a poner esta escala de valores, de enfermedades, en las cuales las personas ya no van a poder trabajar. Miles de personas, ¿qué cosas van a hacer? Van a tener que regresar a sus sitios de origen. Más todavía. Entonces el parque automotor, si ya está colapsado, va a colapsar más, pues. El tránsito en el interior del país. Cuando se debería apuntar más bien, es lo que yo creo, es atraer autos eléctricos. Con paneles solares, que ya hay en el mundo. Ya están en venta. Acá creo que han llegado dos buses, autobuses, o como le llaman esos buses grandes, eléctricos. Que no sé por qué razón no entran en funcionamiento. Claro, yo entiendo que primero tiene que haber, pues, toda una, implementar una tecnología. O una logística para que se pueda encontrar sitios para recargar, porque son eléctricos. Pero nada de eso veo. O sea, el Congreso tiene todas las del Congreso disuelto. Y a eso Vizcarra ha entrado en su disputa, creyendo que con eso se va a posicionar. Porque como ya lo dije, aparentemente es lo que yo tengo como una lectura política, como un análisis. Entonces, lo que creo que Vizcarra pretende hacer es aprovechar esta situación de crisis sanitaria, que es una fachada a la económica real, para no convocar elecciones y seguir en el gobierno. Porque tiene muchas cosas que, una vez que haya salido, que explicar a la justicia. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el legislativo. También ellos van a aprovechar esta coyuntura probablemente para que no haya elecciones y continuar los cinco años que normalmente son un Congreso. ¿Tienen la excusa expedita? La tienen. Que no se puede convocar elecciones por el coronavirus o por el COVID-19 porque no puede haber congregación de gente y ya está. Ya está. Pero yo vuelvo a reincidir, o incido mejor dicho, en lo que les acabo de decir. Que, en realidad, este es un problema estrictamente económico y que al hacer esta tabla de valores de enfermedades, en las que no van a permitir que la gente vuelva a trabajar por sufrir estas enfermedades, lo cual es una vulneración al derecho fundamental al trabajo, a la alimentación. Entonces, esto refuerza la teoría, la hipótesis de que, en realidad, este virus ha sido soltado para matar gente. Y no precisamente por el virus, sino para matar a la gente, para matar gente económicamente en los países. Porque los están convirtiendo en apestados, pues. Cuando no hay ninguna prueba científica, médica, que avale. Porque todos dicen que es una enfermedad nueva. Entonces, ¿cómo puedes hacer algo que todavía no sabes si es así o no es así? ¿Ya? Ese es terrorismo, pues, este, empresarial. Llevado a cabo por el gobierno. Pero, por supuesto, terrorismo de Estado, terrorismo empresarial. ¿Ya? Porque todo, todo lo estamos viendo. Todo es para resguardo de las grandes empresas, de los grupos de poder económico, de las AFP, y en desmedro de la población. Hasta ahorita, esos 760 soles, no lo pueden implementar. No hay todavía una página web donde uno pueda ver si ya accede o no accede. Y va a quedar como los otros. Mal hecho, mal entregado, y no va a llegar a los que debe de llegar. Bueno, amigas y amigos. Estas cosas quería decirles. Ah, para terminar. Vizcarra, el viernes o el jueves, me parece, en uno de esos dos días, visitó el Instituto Nacional de Salud. A la salida, tuvo un encuentro con la prensa, y textualmente, textualmente, ya ahí están los videos, me remito a la grabación, no me dejará mentir. Ha reconocido, tácitamente, como el ministro de salud, al raíz de la denuncia de ojo público, que en realidad, ellos no tienen un control de conteo de cuántos contagiados y fallecidos hay. Y ante ese reconocimiento, Vizcarra se vio en apuros, ahí en cámaras, tratando de explicar por qué entonces es que dijo que ya había llegado al tope de enfermedades, y que ya se viene un descenso. Nada de lo que está sucediendo en estos momentos indica que eso vaya a ser así. ¿Y qué le quedó decir? No, pues que va a ser un descenso bien lento, dice, pero bastante lento, dice. Bueno, Vizcarra, ¿sabes qué? Te ha sido de boca. ¿Por qué? Porque estás haciendo demagogia. Y lo que quieres es quedarte sentadote en el Palacio de Gobierno. ¿Ya? Y te pones a pelear con el Congreso, porque el Congreso también entra en tu dinámica, porque también ellos quieren quedarse. Y lo que en realidad va a terminar pasando, es que para fin de año, va a haber un desempleo masivo, va a haber una crisis económica, no lo estoy diciendo yo. Esto ya lo dijo desde finales de febrero, el CEPLAN, lo dijo el Fondo Monetario Internacional, que la crisis económica para Latinoamérica iba a ser grave. Antes que aparezca la pandemia, ahora con la pandemia, con esta supuesta pandemia, evidentemente, vamos a entrar en una debacle económica atroz. Eso es lo que creo que todos quieren ocultar. Y lo ocultan con el coronavirus. Y, de paso, me quedo en el poder. Amigas y amigos, yo volveré en una próxima entrega. ¡Chao!